1, 2, 3, va Algo inexistente que revolotea por ahí Y cuando miras Llegas a conclusiones que te asfixian Hasta que lleva la verdad Ya sé No te dije que te entiendo cuando hablaste Aunque Vos no sepas que yo sepa que tu alma En pena está Sé lo que es correr De un lado para allá Con las piedras Y corazones Sin poder pensar No te dije que te entiendo cuando hablaste de tu alma No te dije que te entiendo cuando hablaste de tu alma No te dije que te entiendo cuando hablaste de tu alma No te dije que te entiendo cuando hablaste de tu alma Gracias.